Charlamos con la reconocida artista Alejandra Peltz. Y el proyecto se llama Mujeres Pájaro. Celebramos el Día Internacional de la Poesía con la poeta Diana Ríos. Y en el marco del Día Mundial del Agua, entrevistamos al ingeniero Gerardo Ruiz. Creamos resiliencia hídrica para las sequías. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Y nos falta mucho, nos falta infraestructura, nos falta conocimiento, nos falta creatividad para poder hacer un mejor uso del agua. En esos momentos se está lloviendo y gran parte del agua se está yendo al Océano Pacífico. Aquí en el caso de Rosarito estamos, pues de alguna manera desaprovechando una oportunidad con tanta lluvia que hemos tenido en esta temporada. Pues falta de infraestructura, no creo que sea falta de voluntad. Seguramente todos quisiéramos lograr esta eficiencia para tener agua siempre, tener agua en abundancia. Obviamente no podemos captar toda el agua que cae de la lluvia, pero sí se puede ir reteniendo, se puede ir también cosechando. En las casas pudiéramos pensar en cosechar agua para poder tener una reserva. Vamos a ver qué nos comenta el ingeniero Gerardo Ruiz Smith sobre este tema. Él estuvo en Rosarito hace unos meses dando un taller en uno de los ranchos, en el rancho Huacatay de este municipio. Dentro de mi trabajo, pues también un tema muy recurrente, muy común, es el tema de cosecha de agua, cosecha de agua y lluvia, como una estrategia pues importantísima, sobre todo en las zonas áridas, semiáridas, para que estos sistemas de los que hablo realmente sean sustentables a largo plazo desde la perspectiva hídrica, hidrológica. Estrategias, métodos, sistemas de cómo podemos captar y hacer un manejo integral, responsable, inteligente de la lluvia, que si cae, cuando cae, a pesar de que estamos en un lugar bastante seco. Cuando hay lluvia, pues es un recurso importante, abundante. Y el problema es que cuando llueve, pues nuestros suelos, nuestros terrenos, la ciudad misma, las casas, los techos, no están diseñados, no están pensados para hacer un aprovechamiento real de esa lluvia que se está cayendo. Entonces una frase que yo repito mucho es como, no se trata de cuánta lluvia o no llega, sino de qué pasa cuando llega, cómo aprovechamos cuando sí hay lluvia, cómo la almacenamos, cómo la infiltramos al suelo, cómo recargamos los mantos acuíferos de los cuales dependemos, cómo generamos más fotosíntesis, cómo creamos resiliencia hídrica para las sequías, no tener esos almacenes, esos excedentes. Y que la lluvia sea realmente un recurso, un aprovechado, valorado, utilizado, en lugar de ser un problema, como se vuelve cuando no está la infraestructura diseñada para recibir, como generando erosión de suelos, pérdida de suelos, generando inundaciones, encharcamientos, contaminación de todo lo que la misma agua va absorbiendo de la ciudad, de la agricultura. Y afectando los cuerpos de agua, los ríos, los mares, mezclándose con el drenaje de las aguas negras. Entonces, como que, creo que es, la clave es como, cómo crear una cultura de respeto y valorización por el agua. Independientemente si viven en la ciudad o en el campo, o en el contexto en el que se encuentran, soluciones que pueden poner en práctica el día de mañana y empezar a hacer una diferencia a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario. Y que esos ejemplos, que esos modelos, pues vayan educando y concientizando a más gente. Eso es el mayor regalo que me llevo de este evento. Y ver a la gente realmente motivada y con ganas de ser parte de ese cambio, de esa diferencia. Seguimos aquí en Espiral y me da mucho gusto estar con la artista reconocida Baja Californiana, Alejandra Pérez. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Muchas gracias a ti por aceptar estar aquí con nosotros en Espiral. Y bueno, el tema que nos lleva a estar contigo es tu reciente proyecto y exposición. Platícanos, ¿de qué trata? Cuéntanos de la mujer pájaro. Pues este proyecto se llama Mujeres Pájaro y pues es un proyecto que tiene como tres fases. La primera fue la intervención que inauguré el 8 de marzo. Es una intervención en la frontera. Está enfrente del aeropuerto, a un lado del puente transfronterizo del CVX. Y en esta primera fase lo que hice fue un mural de 80 metros cuadrados donde puse un mural, digamos, cinético porque la característica de la frontera es que es triangular. Entonces en el mismo espacio pude meter dos imágenes. Y pues ahí puse a las hermanas pájaro, que son dos bailarinas que van descalzas. Y también puse a las amazonas, que son tres mujeres que van corriendo con todas sus fuerzas, descalzas, con el cabello suelto. Esa fue la primera intervención. Y el proyecto se llama Mujeres Pájaro porque habla de la mujer transfronteriza, de la mujer de aquí, ante tantas noticias tan nefastas sobre Tijuana, el narcotráfico y la migración y tantos problemas que tenemos. Pues a veces que nos victimiza y pues sí, es real, o sea, definitivamente no se niega todo este lado oscuro, pero creo que hay todo un lado muy luminoso. Y creo que las mujeres de aquí, pues lejos de sentirnos víctimas, nos sentimos mujeres fuertes. Entonces nos sentimos mujeres libres y creo que también somos muy solidarias. Y la que pues no la está pasando bien, ahí estamos también para apoyarla. Entonces por eso puse en este muro esta metáfora de las bailarinas, ¿no? Que pareciera que son ligeras y frágiles, pero las bailarinas son las chavas más fuertes que hay, son súper determinadas y son súper enfocadas. Igual, pues las mujeres estas, poner en un muro que tiene tanto simbolismo tan negativo, poner mujeres que van juntas y corriendo, pues me pareció atinado. Aparte que la estética que tiene el proyecto, pues es linda, o sea, es muy agradable. Y eso también es algo que estemos acostumbrados a ver en la estética fronteriza. Entonces la segunda parte es la exposición que inauguré el día 9 en la UABC. Son 35 piezas, pero también tengo arte instalación y video y arte objeto. Y la tercera parte es lo que estamos ahorita, es un proyecto de arte procesual, de arte colaborativo con las alumnas de la UABC. Estamos haciendo desde los moldes para hacer unas pequeñas esculturas de mujer pájaro, así pequeñitas. Y las vamos a, son 100, y las vamos a intervenir las estudiantes y otras mujeres transfronterizas, de este lado de la frontera y en San Diego, vamos a intervenirlas y vamos a hacer una instalación colgante en la misma sala, en la misma exhibición. Y pues este proyecto se llama Mujeres Pájaro. Muy bien, tiene mucho simbolismo el tema de la mujer, mujer pájaro o mujeres pájaro. Bueno, de alguna manera los pájaros reflejan libertad, ya el simple hecho de estar en el muro fronterizo y ver pasar a las palomas, como un ejemplo, es algo que te puede, pues de alguna manera, reflejar una libertad. Y también esta ligereza que tú mencionas de las danzantes, es muy, muy interesante ver cómo se refleja tu trabajo con todos estos simbolismos. ¿Cómo lo enmarcas tú en el 8M, este trabajo? Obviamente estamos todavía en marzo, obviamente lo inauguras y lo trabajas en este mes. ¿Qué significa para ti contribuir con el arte en esta conmemoración? Pues pienso que es esperanza, ¿no? O sea, creo que es un proyecto de esperanza, es un proyecto de reflexión de quiénes somos, qué sentimos, cómo nos ven, pero cómo somos realmente, ¿no? Sí. Y es una perspectiva más, ¿no? O sea, está la perspectiva contestataria y de denuncia y están las perspectivas, pero mi perspectiva va más hacia la reflexión y hacia la esperanza, creo que es eso. Me escribió una, bueno, tengo mis redes súper llenas, ahí voy contestando despacito. Le pido a la gente que me tenga paciencia, porque también tengo dos niños y mucho trabajo, pero me escribió una niña y me dijo que ella pasa para ir a la escuela y que ella se sintió como esa bailarina, que no le gusta, o sea, que no le gusta el camino a esa escuela, pero que cuando vio la intervención, que ella se sintió como esa bailarina, me dio las gracias. Para mí fue muy, pues, significativo, ¿no? Porque por un momento esa frontera se convirtió en otra cosa y, pues, creo que ese es mi trabajo. Esa es otra de las características de la mujer transfronteriza. Para nosotros el muro es cotidiano, ¿no? Y algunas de nosotros lo podemos atravesar y ser biculturales y estar en los dos mundos y para otras, o sea, son transfronterizos en el sentido de que reciben parte de esa cultura. O sea, los que vivimos aquí, yo me acuerdo cuando era, cuando recién llegué a Tijuana hace 20 años, fui traductora, ¿no? Para cortometrajes que hacían en el Secud y yo me los llevaba en mi carro y les daba, los llevaba donde podían tomar buena fotografía del muro y veía su impresión. Había franceses, había canadienses y era todo un, y nosotros lo vemos tan, a veces tan cotidiano, pero, pues, eso también nos da cualidades, o sea, también, no nada más es un defecto o es una cosa, eso también nos da cualidades porque nos, sí, o sea, pensando, ¿no? En esta biculturalidad con todos de nosotros hemos aprendido el inglés, hemos, somos bilingües, somos biculturales, podemos tener esa, esa como, noción de dos países, o sea, son cosas que se dan así por el lugar en el que vivimos. Entonces, este, también es, es tener una reflexión sobre eso, sobre las habilidades especiales que también desarrollamos por vivir en este contexto y, y pues eso, ¿no? creo que también un, 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 es, es positivo, o sea, decir, somos libres, somos fuertes, somos solidarias, porque también cuánta gente llega aquí a Tijuana, por ejemplo, y cuántas, no sé, por ejemplo, yo desarrollé este proyecto del arte alimenta por años con niños de casa hogar, con migrantes, pero como yo hay muchísima gente, y cada quien, si eres doctor, si eres ingeniero, lo que sea, te estás contribuyendo que, la cosa más gente buena que gente mala, definitivamente, y eso es, este es mi, también, ¿no? O sea, de decir, ¿quiénes somos? ¿Somos lo que dicen las noticias? ¿O somos otra cosa? Quisiera que me, tú me, me dijeras algunas artistas que, que te han, mujeres, ¿no? Que te han inspirado a ti. Pues a mí la primera artista fue Agnès Dujele, porque es una escultora, este, francesa, porque ella me, o sea, fue la primera artista viva, ¿no? O sea, que yo dije, esto este era artista, o sea, uno a veces ve los libros, a veces, no tienes en tu contexto a lo mejor a alguien cercano, un artista, mujer, y conocer a un artista, pues eso te, pues eso te, te, te abre el, completamente el, el panorama. Bueno, ella, ella fue fundamental para mí. Y pues, digo, hablar de mujeres artistas, hay muchísimas, ¿no? O sea, artistas mexicanas, desde izquierdo, o sea, de la misma fría acá, o sea, hay tantas. Lo que me da muchísimo gusto, por ejemplo, que ahorita que estoy yendo a la UABC a trabajar con las chavas de la UABC, pues yo soy egresada de la primera generación, y yo me tardé, o sea, yo estudié, empecé a estudiar derecho, y luego me fui por la filosofía, y luego educación, y pensé que iba a ser maestra de arte y de, de francés, y, pero, cuando, cuando, no sé, cuando yo conocí al maestro Blancarte, pues dije, ay, ok, estoy artista. Ahorita existe esa posibilidad de profesionalizarse, y la verdad, la mayoría de las estudiantes son mujeres, eso me da muchísimo gusto, la verdad, el talento es algo que sí requiere, o sea, yo sí soy de la idea de, de que necesitas el talento, el talento, pero si no te profesionalizas, no tienen ninguna oportunidad, la verdad. Entonces, este, eso es lo que nos falta en esta zona, profesionalizarse. Ok, a eso me lleva a la, a la siguiente pregunta, que es, ¿qué le recomiendas a las mujeres jóvenes, artistas? Porque, eh, se puede vivir del arte, eh, ¿no? Quizá nos, nos tocaron otros tiempos, cuando te decían, ¿no? Pues te vas a morir de hambre, ¿no? Y, y ahora, pues hay formas, hay, hay, hay opciones, ¿no? Para vivir de esto, ¿no? ¿Qué le recomendarías a las jóvenes que están estudiando arte ahorita en la UABC, por ejemplo, o que tienen pensado estudiar arte, que están todavía en la prepa, y dicen, híjole, sí o no? ¿Qué, qué le recomiendas? Yo les recomiendo que no lo vean como una opción, o sea, que si sienten que tienen esa pasión y esa vocación, lo tomen como lo que ellas son, o sea, porque ser artista es diferente en, quizás a otras profesiones que a lo mejor, bueno, pues, vas a tu trabajo de ocho a cinco, siendo artista, todo el día eres artista, todo el día estás sobre tu proyecto, y todo lo que llega a tu vida tiene que ver con el arte que vas a crear, o sea, es vocacional, pues. Entonces, si tienen esa pasión, concéntrense en profesionalizarse, se van a ir abriendo puertas, hay mucho, hay muchos campos dentro del arte, definitivamente al principio te vas a tener que diversificar, porque no hay de otra, y vas a ser mujer orquesta, o hombre orquesta para los artistas, al principio, pues, ni modo que, que qué, o sea, que nada más estés creando, pues tienes que vender, y tienes que autogestionar tu carrera, y tienes que hacer, aprender muchas cosas. Que no nada más es estar creando, pero si, si, si es tu meta, lo puedes, lo puedes salir adelante, y pues yo realmente creo que cuando uno es feliz haciendo lo que uno le gusta y con profesionalismo, tampoco necesitas ser millonario, ¿no? O sea, qué bueno si cae, o sea, el gran, o sea, cae el gran mecenas o las galerías se vuelven locas contigo, ok, pero si, pero si no, si, si tienes la capacidad de, de vivir y sacar adelante a tu familia, pues honradamente, y amando tu trabajo y emocionado en la mañana de lo que vas a hacer, yo me siento bendecida, o sea, por, 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 por esto, ¿no? O sea, creo que esa es mi terapia, esa es mi hobby, eso es mi todo, y, y, y eso es lo que, y tú dices antes, los, todavía los papás se asustan muchísimo cuando los hijos quieren ser artistas, les dicen todo tipo de cosas, que se van a morir de hambre, que esto, que lo otro, o sea, a ver, y qué vas a hacer para ser muy rico, o sea, yo quiero que me digas qué carrera ahorita te garantiza que te vaya bien, ¿no? O sea, la verdad es que no, y siendo artista y alma libre, pues aunque, o sea, también vas a necesitar tu espacio, aunque te dediques a los negocios de la familia, o sea, es, yo creo que si eso es lo tuyo, aférrate. Totalmente de acuerdo, muy, muy, muy acertado tu, tu comentario, porque el hecho de ser rico es como una cuestión que nos impone la, la misma sociedad, o esta forma occidental, ¿no?, de ver la vida y, y, y la satisfacción que te da el hacer lo que te gusta, vale mucho. Sí. Es súper valioso, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Pues creo que hay mucha gente que mata toda su vida para tener días como los que tenemos nosotros los artistas, días de, de, de gloria, o sea, de generar algo y de hacer algo de principio a fin. Creo que el arte también psicológicamente es muy bueno porque de un, un proyecto, o sea, lo haces de principio a fin, del blanco haces algo, ¿no? Y bueno, en cualquier lenguaje artístico es, es eso y, y pues psicológicamente eso es maravilloso y emocionalmente también. Sí, exacto, una gran satisfacción. Bueno, algo más que te gustaría agregar para también invitar a la gente, ¿no?, que vayan a, ahí a la, a la galería Álvaro Blancarte en, en la UBC. Sí, miren, la galería está preciosa, nadie se la imagina, la verdad que cuando llegan, la digo, la gente que no la conoce, porque claro que también hay gente que la conoce, pero cuando llegan dicen, wow, no me imaginaba esto. Es una galería muy grande, la exposición es amplia, o sea, sí, sí hay que ver, ¿no? Casi llegas a la exposición y si hay tres cosas, ¿no? Esta es una exposición, este, con 35 trabajos, está abierta de martes a viernes de 9 a 5 y los sábados a partir del 18 de abril en el mismo horario de 9 a 5. Pero estén pendientes en mi Instagram, yo estoy como Alejandra Feltz, Feltz como el nadador, pero en lugar de P al final es una T, ya digo así porque me dicen, ah, como Michael Feltz, no, sí, pero la P no, es una T. Alejandra Feltz en mi Instagram encuentran, este, ahí en lo que es mi página el proyecto todo completo para que vean de qué se trata, van a encontrar fotos de la galería, información y ahí publico cuando yo voy a dar el recorrido, porque seguido estoy dando recorridos guiados y, pues, me encantaría conocerlos, me encantaría que fueran. Te felicito mucho por esta exposición y por toda tu trayectoria que ha sido muy importante, más me ha tocado estar en exposiciones tuyas en varias ocasiones, incluyendo el CEART de Rosarito, y he estado viendo, ¿no?, cómo te has desarrollado en el arte. Muchísimas gracias por tu espacio, por la entrevista y, pues, mucho éxito con las mujeres bajando. Así es, te espero en la exposición. Claro que sí. Gracias. Y seguimos más, con más aquí en Espiral. Gracias. La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía durante su 30 Conferencia General en París en 1999, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentren en peligro. O sea, que como es universal la poesía, pues, olvídate, pues, es para mejorar el lenguaje y todo, ¿no? Aparte, pues, yo soy, este, interactúo mucho con todos ellos de la UNESCO y también me dieron un, un, este, un nombre, un renombre, que es, este, para, para salvar la palabra, ¿no?, que para mí es muy, muy bonito. ¿Y cómo me ha ido? ¿Cómo me fue? Bueno, llegó la pandemia y todo se petrificó, todo, vivimos el mundo de otro color, ¿no? La poesía es cultura, la poesía, en la poesía se mira el momento en que hemos pasado, se mira la historia, se mira todo. La mujer, cómo ha evolucionado. Igual como evoluciona el mundo, se evoluciona con la poesía. Vemos otra manera de ver la vida y en la mía tomé una pausa de hacer libros y me dediqué nada más a escribir, escribir y escribir. Entonces, escribí algunos versos con respecto a la pandemia, obviamente un libro. Hice un libro que todavía no está publicado, hice varios, pero uno de ellos es de la pandemia. Y otro que me ha marcado ha sido el libro de mi padre, que tuvo Alzheimer y falleció. Entonces, eso me marcó muchísimo, pero seguimos escribiendo y seguimos con esa emoción. Cada vez que leemos una frase, una poesía, siempre está intrínseca en nosotros, ¿no? La emoción sigue por ahí. En este mundo práctico en el que vivimos tan práctico, pragmático, uno preguntaría, no yo, pero para qué sirve la poesía. Ay, la poesía sirve para quitar, mira, te quita en ojos, la salud, te da salud, te da imaginación, creatividad, puedes transportarte a muchos lugares, sueñas, sueñas. Haces que la palabra tenga una conciencia y que también la gente pueda reflexionar contigo. Hay poemas de todo tipo de existencia. La existencia está implícito dentro de la poesía. Entonces, te da cultura, te da otra manera de mirar la vida. Te dan muchas, muchas, muchas cosas. Gracias de nuevo porque tú fuiste uno de los primeros que me entrevistó cuando empecé a hacer la poesía erótica, ¿te recuerdas? Entonces, siempre lo recuerdo con mucho cariño, te recuerdo con mucho cariño, muchísimas gracias. Este, mira, vamos a ver, si quieres, de la poesía de pandemia, primero. Tenemos que caminar por la arena caliente, abrir los brazos, vernos a los ojos, caminar lentamente, creernos ángeles en la tierra porque cielo es todo, tierra y huella, la percepción de vida o muerte, abrir ventanas, respirar lo posible, sentir la piel que me espera. El amor en el encierro quiero huir, lo arrullo, palabras en susurro para que no escape, le canto en mis brazos. Me acaricio los pies antes que los ojos para tranquilizar la necesidad de caminar. La imaginación es un duende con alas. Tenemos que caminar tomados de la mano, en la orilla de la playa, escuchar la canción de la naturaleza, concertar los pensamientos ancestrales, todo es vida, el amor continúa, sobrevívete. Osadía, porque cielo es todo, tierra y huella, la percepción de vida o muerte, abrir ventanas, respirar lo posible, sentir la piel que me espera. El amor en el encierro quiero huir, lo arrullo, palabras en susurro para que no escape, le canto en mis brazos. Me acaricio los pies antes que los ojos para tranquilizar la necesidad de caminar. La imaginación es un duende con alas. Tenemos que caminar tomados de la mano en la orilla de la playa, escuchar la canción de la naturaleza, concertar los pensamientos ancestrales, todo es vida, el amor continúa, sobrevive. A la osadía, sobrevive incluso de mí ante lo que observo, tus palabras guían. Tenemos que caminar en la orilla de la playa, sentirnos ángeles porque sobrevivimos. Estábamos todos asustados, encerrados, que no podíamos salir y que no sabíamos qué íbamos a pasar. Todavía ni siquiera estaba la inyección, o sea, todavía no estaba la vacuna. Y todo esto se miraba de una manera muy terrorífica, con mucho miedo porque empezaban a morir y empezaban a morir. Entonces, es una situación que se le dice al ser amado, ¿no? Ya sea padre, madre, como sea, el amor de nosotros, después de vivir todo esto, pues tenemos que sentirnos ángeles porque sobrevivimos a todo lo que pasó. Mucha gente hizo poemas de la pandemia, pero todo eso va a traspasar fronteras y milenios y años porque eso queda. La poesía es lo que también nos da, nos da la historia, la evolución de cómo fue cambiando la escritura junto con lo que nos pasa alrededor de nosotros. No es como que nos quedemos ajenos a lo que pasa, al contrario. Nosotros hablamos de lo que pasa, de lo que percibimos. Y pues sí, hubo muchas muertes y mucho terror dentro de nosotros. Sí, claro. Y sí nos cambió, nos cambió todo, la vida, la forma de hacer las cosas, la forma de escribir, la forma de pensar, todo cambió. Fíjate que me estaba encontrando, Diana, este libro. Ah, mi libro, el primer libro donde estuve, sí. En el que tú participaste y está muy, tiene muchos, muchos poetas y poesía. Es de Baja Poets y se juntaban en este lugar. Ajá. El Cactus, ¿no? Sí, en ese restaurante. Sí, y hay un poema que se llama Mar, que es tuyo. Ajá. Y hay... De mis primeras poesías, así que es algo... Fueron mis primeras poesías, así que es algo bello para mí. Y tú me lo recuerdas ahora. Oh, qué bonito. Esto tiene ya casi 14 años. Sí. Se publicó en el 2009, o sea, cumple 14 años este año. 2009 se publicó. Éramos como 17 poetas de diferentes partes del mundo. Sí, mira, tú me lo firmaste, aquí está tu... Ah. ...dedicatoria. Mis primeras, mis primeras. Había un alemán, ¿te acuerdas? De Harald, Harald Eric. Harald, sí. Harald, sí. Dijeron. Y norteamericanos. Había una señora japonesa. Japonesa. Ajá. Y todo era... Era en el idioma natural de ellos, y también en el inglés. Y algunos, tu servidora los hizo en español. Entonces hay mucha variedad. Ese libro es muy importante. Rosarito, Rosarito, para la historia de la poesía en Rosarito, porque éramos un grupo bastante grande. Y siempre nos reuníamos. Y siempre nos reuníamos, siempre. Entonces, sí, sí, es algo... Es un tesoro para mí ese libro, sí. Voy a cerrar con una poesía. Voy a cerrar con una poesía que le hice a mi padre. Este, yo no sé, es difícil hablar de uno dentro de todo esto que me ha sucedido con la poesía, porque la poesía es mágica. Ya, 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 este, después de 14 años, pero empecé muy chica, ¿no? Empecé, digo, muy chica, desde el primer, desde el primer año, empecé con mucha suerte, porque creo que, bueno, suerte, manera de ver la vida, no sé. Pero después de todo eso, pues gané en Brasil. Gané en Brasil. Tengo el libro también donde está mi poesía, dentro de Brasil. Y luego hice un recorrido que me invitaron a diferentes países y, pues, también fue algo muy bello porque la poesía jamás me lo imaginé. Y estas, cada vez que me invitaban, era una sorpresa más para mí y era una emoción grandísima. Así que he convivido y mi palabra ha llegado a muchas partes. A la India también está escrita en muchos lugares y también hicimos muchos eventos. Y dentro de eso, pues, con los niños, ¿no? Porque yo soy educadora. Y, y ahora te voy a leer lo, esto que me pasó, que me marcó también, obviamente, fallece mi padre de Alzheimer Epo, como te lo dije. Y aquí está. Así lo fui, lo presenté a Guadalajara. Fui a la feria, a la FIL de Guadalajara también y fue algo que, que para mí es, es este, es muy, muy indicativo. Este es el poema veinticinco dentro del libro. La sombra del árbol se une a mí. Somos dos que respiran. Hablamos con pájaros. Sonreímos con el viento. La sombra del árbol me cobija en el suspiro íntimo del día. Me muerdo platicando con las horas, mientras nacen algunas ramas en su cuesta. Y las abrazo, como si se alejaran sin decirme, como si el día se fuera sin mí. Y lloro mojando sus raíces, que me hacen volver a ese lugar donde solía platicar con papá. No es tiempo de perderme en su aroma. Vivimos dos en el crepúsculo, que poco a poco apaga la memoria y me duermo en su tronco como aquel día, donde zumbaban las risas en el eco, donde quedó grabada la voz de la inocencia, donde me quedé dormida y desperté huyendo por ese sonido que desmorona. La primera parte del libro es cuando mi padre está vivo todavía. Ese aceptar y todo. La segunda parte es cuando él fallece y vamos a buscar el lugar. Y entonces en esas poesías digo cómo lo buscamos y todo. Y se juntó todo para hacer un libro completo. Y ya se presentó, te digo, en la FIL, en la FIL de Guadalajara. Y también se presentó en otras partes. Se ha presentado en varias ciudades. Pero mi propósito ahorita es hacer más libros, pero ponerlos en Amazon para que ahora sí quien quiera leerme, pues me pueda leer. Y quien quiera también leerme, pues tengo Diana Ríos, escritora y también una página. Y también tengo en el Facebook, siempre lo pongo porque mis seguidores no se van y eso me encanta. Eso me sigue, me gusta, porque siguen ahí. Y con ellos también tengo como 14 años. Hay muchos que tienen conmigo, siguen ahí. Y eso me da mucha alegría. Como tú en este momento. El tiempo se acabó. El Zoom está a punto de convertirnos en calabaza. Así es que quedó un minuto. Nos despedimos. Me da muchísimo gusto saludarte, verte en este Día Mundial de la Poesía. Diana Ríos, muchísimas gracias por tus palabras y por tu presencia. Ay, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias y feliz Día de la Poesía. A todos un abrazo cariñoso, un beso, un apapacho. Y nos vemos con mucho cariño. Desde donde estén. Bye. 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 Gracias. Gracias.